Patti Manterola compartió en su cuenta de Instagram un par de sensuales fotografías en traje de baño transparente. En las instantáneas, la actriz de 46 años muestra su esvelta figura. Sin dar detalles, Manterola acompañó una de las imágenes con un mensaje en el que se muestra agradecida por iniciar un proyecto de trabajo cerca del mar. Me siento muy afortunada de comenzar mañana un nuevo proyecto de actuación. ¡Qué gran bendición llamar trabajo a algo que me apasiona desde niña y que además en esta ocasión tengo la fortuna de grabar junto al mar! Mira, video, Reiki y Maluma lanzan el video de Amigos con Derechos Precalifica tu Crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!